Los 3 mejores lugares para vivir en Medellín Puede resultar muy emocionante mudarse a una nueva ciudad, pero suele causar estrés seleccionar el lugar ideal para vivir en Medellín, en parte porque es la segunda ciudad que cuenta con mayor número de habitantes en el país colombiano. Por ello, es conveniente tener información acerca de los 3 mejores lugares para vivir en Medellín, conocer sus vacantes, la economía, entre otros puntos interesantes para erradicarte sin inconvenientes. Número 1. Laureles del Estadio Es uno de los barrios más famosos de Medellín, se conoce por su grandiosa oferta de actividades culturales y recreativas. Se ubica en el área noro-occidental, es perfecto para los que buscan una experiencia urbana y moderna. Podrás acceder a bellos restaurantes, bares, tiendas y centros comerciales preciosos y amplios. Además, es un lugar muy seguro y dispone de una impecable infraestructura de transporte público. Su ambiente es acogedor, ideal para jóvenes profesionales, parejas y familias pequeñas que quieren residenciarse en una localidad céntrica con excelente comunicación. Sus habitantes son amables y hospitalarios, su trato te hará sentir en tu casa. Si eres amante de la cultura y el arte, conseguirás numerosos parques, espacios públicos y plazas para contemplar actividades culturales, deportivas y recreativas. Puedes asistir a galerías de arte y teatros. También es posible tomar un café en alguna famosa cafetería o disfrutar de una movida noche en alguna de sus discotecas. Número 2. El Poblado Este es uno de los barrios más exclusivos donde se desborda el lujo. Dispone de extensas áreas verdes ligadas a su arquitectura modernizada y su estilo sofisticado. Si te agradan esas características, este es el lugar indicado para ti. Al seleccionar residenciarte en el Poblado, vivirás seguro y tranquilo. Sus calles cuentan con iluminación y ofrece una fuerte presencia policial ideal para las familias y personas que les gusta la paz. El Poblado pone a tu disposición una amplia oferta de servicios y comodidades. Cuenta con numerosos centros comerciales, restaurantes con rica gastronomía, tiendas y bares hermosos. Entonces, en el mismo lugar tienes para distraerte. Se ubica en la zona central de Medellín y puedes acceder a otros sitios impresionantes, aunque te gustarán los parques y áreas verdes para respirar el aire libre y contemplar la naturaleza. Te puedes desplazar sin preocupaciones porque dispone de diversas estaciones de metro cercanas. Número 3. Belén Este es uno de los barrios que descubrirás tranquilidad y seguridad, convirtiéndose en un lugar ideal para las familias y personas que buscan vivir en un ambiente relajado. Ofrece una amplia gama de servicios y comodidades, por lo que no es necesario recorrer mucho para cubrir tus necesidades. Cuenta con una gran variedad de áreas verdes, espacios comerciales, restaurantes y cafeterías donde podrás disfrutar de la vida urbana. Además, se reconoce por sus festivales y eventos culturales, convirtiéndolo en un barrio repleto de vida y movimiento. El Parque de Belén es un espacio emblemático, con un ambiente agradable para caminar, hacer deporte o sencillamente relajarte en familia y amistades. Si te gusta el arte, puedes acceder al Museo de Transporte para descubrir su historia en Medellín. No es fácil imaginar llegar a Medellín por primera vez sin tener idea de dónde buscar tu nueva vivienda, pero desde Laureles hasta Envigado, las zonas están repletas de encantos con características propias que serán de tu agrado y te ayudarán en tu proceso de adaptación. Es placentero conocer otras culturas y formas de vida, así podrás compartir las tuyas con posibilidad de asentarlas en el sitio que has elegido para vivir. Es maravilloso conseguir una ciudad agradable en Medellín. Recuerda que puedes acceder al artículo completo a través del enlace en la descripción.